Fui dejando de crecer que te aborrezco desde el día de tu traición Y sin argumentos que deseas no hasta tu muerte Acá entre vos, quiero que sepas la venta No te he dejado de hablar, allá en mi triste soledad Me he dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que has sido de tu vida?